He caminado como 20 millas Mucho calor me está matando el sol Estar sin ti es una pesadilla Creo que morir se sentiría mejor Dime, ¿dónde tú estás? Me siento vacío, ya no aguanto más Dime, ¿dónde tú estás? Hablo con la luna, si acaso te ha visto te iré a buscar Mami, la verdad, aquí no estás Yo tengo la culpa, fui un criminal Por tu amor robarte, en el pecho dispararle Tienes el derecho a mi condenar Negra, por favor, con esta llamada No puedes negar que aún me amas No me trates como que soy nada Muchos recuerdos quedan en mi cama La nena no sea mala Te grito, dime cuánto tengo que esperar Para yo volver a estar al lado de ella Que cada noche yo me vuelvo a embriagar Y ahora mismo llevo como tres botellas Dime, ¿dónde tú estás? Me siento vacío, ya no aguanto más Dime, ¿dónde tú estás? Hablo con la luna, si acaso te ha visto te iré a buscar Tú sabes que tú eres mía El alcohol y tus recuerdos no combinan Búsqueme morfina para soportar este dolor que me castiga En una esquina de la habitación Mirando el colchón, recortando todas las cosas que tú me hacías Vuelve Vuelve Alguien que me diga dónde estás Tocito, dime cuánto tengo que esperar Para yo volver a estar al lado de ella Que cada noche yo me vuelvo a embriagar Y ahora mismo llevo como tres botellas Dime, ¿dónde tú estás? Me siento vacío, ya no aguanto más Dime, ¿dónde tú estás? Hablo con la luna, si acaso te ha visto te iré a buscar Baby, yo te iré a buscar Yeah, ooh, yeah Chani, the boys Yeah We love A&X, yeah I've been looking for you, now I need to find you, cause I need you in my, cause I need you in my life, Dime I'm coming for you, now I need you in my life, 다� Responsible Such a principle I need you in my life, that bad before I need you in my life, and I donner my life